cómo engrosar la pestaña con productos naturales para lucir una mirada es espectacular se debe tener pestaña larga y fuerte pero para esto es importante cuidar su salud y evitar que se cargan aunque es normal y cambiando la pestaña cada cierto tiempo cuando se cortan o se can por otros factores como rizadores de pestaña o una mala alimentación es muy difícil que crezcan fuerte entonces cómo engrosar la pestaña pregunta que encuentra su respuesta en los remedios caseros y tratamientos naturales los que nutren la pestaña sin productos químicos los productos químicos quiebran y debilitan la pestaña por eso una forma de alargar y fortalecerla es siguiendo algunos trucos que las nutren y no la dañen como engrosar la pestaña con remedio casero y consejos como engrosar la pestaña con aceite de resino hace muchos años que es un producto recomendado para fortalecer pestaña por excelencia potente hidratante que la suaviza y ayuda en su crecimiento el aceite de sino ayuda a regenerar el pelo dañado por eso también es recomendado para ceja para usarlo se mezcla en un recipiente parte iguales de aceite de almendra y aceite de resino y de oliva cada día se debe desmaquillar la pestaña con esta mezcla por último y antes de dormir se debe aplicar una gota de aceite de resino sobre la línea superior de la pestaña como engrosar la pestaña con manzanilla gracias a la manzanilla se puede limpiar la pestaña y engrosarla para esto se debe hervir la flor de manzanilla en un recipiente deja reposar unos minutos y mujer con algodón el agua se aplica sobre los párpados toda la noche donde recomendable es hacerla después de haber quitado el maquillaje teniendo el rostro limpio como engrosar la pestaña con batido multivitamínico la alimentación también es importante para tener pestaña larga y fuerte las que pueden lucir más gruesa si reciben la vitamina que necesitan para esto se mezclan 6 zanahoria 4 naranja una cucharada de nuez y una cuchara de miel y una cucharada de piñones este batido se debe beber todos los días por la mañana como engrosar la pestaña con aceite de coco limpiar la impureza y resto de maquillaje de la pestaña es muy importante para su crecimiento si no se quita esto cada día se debilitarán y caerán por eso gracias al aceite de coco y sus propiedades se puede limpiar además este aceite les brinda una capa protectora para preparar este tratamiento de belleza se necesita un chorrito de aceite de coco una gota esencial de lavanda y una gota de zumo de limón se mezclan los ingredientes y con un cepillo para pestañas se aplica cada día tis para cuidar la salud de la pestaña una forma de cuidar la pestaña es siempre limpiarla nunca debe dormir con la pestaña maquillada ya que a ser endurecida por la máscara de pestañas se quiebra fácilmente además que la pestaña esté fuerte y gruesa se debe evitar frío a los ojos este es un hábito muy común que la termina dañando la alimentación también es importante se debe incluir más silicio en la dieta diaria para tener pestaña más larga donde alguna fuente de silicio son calabazas arroz espárragos aceitunas avenas y cerveza por otro lado el estrés también afecta directamente a la salud de la pestaña y no siempre le prestamos atención a esto los altos niveles de estrés y una mala alimentación pueden causar la caída de cabello y también de la pestaña el rizador de pestaña es parte fundamental de la rutina de belleza de muchas mujeres pero lo recomendable es usarlo con poca frecuencia ya que el uso continuo debilita y quiebra la pestaña lo que sí es recomendable hacer siempre es nutrir la pestaña del mismo modo en que se cuida el pelo la pestaña también puede lucir brillante y estar suave para esto se puede aplicar aceite de oliva sobre la pestaña para que reciba los nutrientes que necesitan los cuidados para la pestaña son siempre necesarios pero también se pueden recurrir a algunos trucos para que luzca con más brillo y volumen para esto se puede aplicar vaselina con la ayuda de un cepillo de rimel sin usar se lava bien y se coloca sobre alguna gota de vaselina ah 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 ah